Maquillaje. De Mecano. En la quinta temporada de esta historia me suena, me suena a ver con nosotros. Eduardo Barquín, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, contento de verte en el personaje, verte en Priscila. Priscila, Priscila. Cuéntanos un poquito acerca de Priscila. Bueno, Priscila es el personaje que mi personaje Bruno crea para poder quedarse con el personaje que está casteando. En su obra de teatro, sí, muchos personajes. Exacto. Pero sí, básicamente Priscila es como la última prueba que Bruno tiene que hacer para poder obtener el papel por el cual está casteando en su obra de teatro. Guau, o sea, imagínate qué tanto quieres ser parte de esa obra de teatro para que acepte vestirse de mujer y que toda su vida, o sea, a partir de eso, se comporte como teatro. Claro, claro, bueno, creo que nosotros que nos dedicamos a esto, que somos actores, entendemos de dónde viene todo esto y creo que es un buen método el tener que permearse del personaje al que vas a crear y qué mejor se nos cayó un arete. Ya, se nos cayó un arete, claro, estas cosas suelen pasar, así es. Pero sí, creo que es muy interesante la metodología que empieza a utilizar Bruno para crear a Priscila. Para conseguir su sueño. Oye, Eduardo, yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te ves vestido de mujer? Nunca en la vida. ¿Y qué sientes? ¿Cómo te sientes? Pues me la estoy pasando muy bien, la neta, o sea, me estoy divirtiendo mucho, es un tanto cansado por el maquillaje, la peluca, las uñas, las uñas, las uñas, son lo que más como que, los tacones no tanto. Porque te tocaron tacones de chiquitillos, pero bueno. Pero estuve practicando con unos como del 15, ¿eh? Ah, entonces estos son pan comido para ti. Son pan comido. Traes medias, traes tacón, traes el vestido, tu mirita, tu mirita, la pierna. Ay, así. Se logró. Traes incluso... Brasier, sí. Brasier. Y bueno, el saquito, las pulseras, las uñas, trae pestaña postiza también, eso no lo ves. Y la peluca. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacerte, en matiarte de mujer? Yo creo que nos tardamos entre 45 minutos y una hora. Ya todo. Pero bastante rápido, ¿no? Bastante rápido. ¿Tú harías lo que tu personaje hizo para conseguir un papel? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí lo harías, sin duda. O sea, tu vida sería ya como mujer, si necesitas a lo mejor vivir como mujer para tener el personaje. Mira, pues no sé si mi vida, pero sí un tiempo. Ah, sí, paquete toda tu vida, ¿no? No, toda mi vida no. Diría, ok, no, tal vez ese personaje puede ser de alguien más, pero sí un proceso como muchos actores lo han hecho para crear a su personaje, sí. Qué padre, qué padre, padre. Bueno, pues personal lovers, ahora vamos a querer ver a Eduardo vestido de Bruno, ¿no? Y pues esa es la magia de la televisión, así que en unos cinco segundos le vamos a ver caracterizado. Ahora de hombre más bien en tu versión más bien. Ok, muchas gracias. Y así es, personal lovers, la magia de la televisión en un dos por tres. Tenemos a Eduardo ahora ya vestido de Eduardo y de Bruno. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, feliz. Sí, pasaron como cinco minutos. Sí, paquitadas, segundos. Segundos, segundos. Oye, Lalo, pues vamos a seguir chismeando ahora, ya vimos a Priscila, ahora vamos a hablar de Bruno. Bruno tiene estas ganas inmensas de conseguir un papel, creo que decíamos, y hace todo lo posible por hacerlo. Pero Bruno, pues claro que sigue siendo Bruno, mientras se enfrenta a Priscila, y se empieza a enamorar de Alejandra. Así es. Guau, esa sí no la veía venir, no la veía venir. Yo tampoco la veía venir, creo que nadie la veía venir, y tampoco veíamos venir que Vicente se iba a enamorar de Priscila, alias Bruno, ¿me explicó? Sí, claro. Creo que desde ahí, digo, Alejandra es físicamente una mujer increíblemente bonita, pero creo que la relación entre Priscila y Alejandra empieza a ser tan cercana, y luego Bruno se da cuenta de cómo es Vicente con ella, y es cuando todavía se une todavía más, ¿sabes? Claro, empieza a despertar en ti, pues obviamente esta masculinidad, este gusto por las mujeres, y tu físico pues es lo contrario, entonces, qué bonito, ¿no? Que Bruno se deja sentir y dice, a ver, este soy yo, ¿no? Yo no soy una mujer, ya les estoy esboleando, no, perdón, pero es que hay una escena buenísima, buenísima cuando dices, este soy yo, y te voy a ayudar, porque estás pasando por un... Algo duro, algo feo, claro. Y a ti te duele ver a Alejandra, sí. Claro, porque Bruno se empieza a encariñar emocionalmente de Alejandra, entonces se podría decir que llega un momento donde sí la quiere. Claro, y por eso decide ayudarla, ¿no? Claro. Y enfrentar al esposo. Claro. Sabiendo todas las consecuencias que puede llegar a tener. Porque era tu chamba, además de estar ahí. Qué valiente. Es muy valiente, Bruno es muy valiente y Priscila también. Sí, claro. Y creo que Alejandra también. Sí, Alejandra también por todas las decisiones. Pero sí, creo que el hecho de que a Priscila, alias Bruno, le empiece a gustar a Alejandra en la piel de Priscila, es lo haría más complicado para Bruno, porque tiene que estar aparentando ser una mujer, pero pues hay momentos que se le escapa el... El verdadero hombre que lleva adentro. ¿Sabes? Me gustó esa pausa. Oye, Eduardo, por último, ¿qué aprende Bruno? No Priscila, sino Bruno de todo esto. Mira, creo que Bruno y tanto yo, Eduardo Barquín como actor estamos aprendiendo mucho sobre las mujeres, ¿sabes? Sobre todo lo que tiene que hacer una mujer y sobre todo lo que tiene que pasar una mujer en su día a día. Porque, pues sí, es muy diferente la forma de cómo sale un hombre a la calle a cómo sale una mujer a la calle. O sea, si no pasa esa diferencia. Claro, todos se me quedan viendo. Ahora, ¿por qué? Claro. Mi hija es muy diferente, todos se me quedan viendo. Sí, y no de una manera normal, de una manera a veces rara, a veces curiosa, ¿sabes? ¿Te hicieron algún comentario? ¿Te chupilaron? No, hasta ahorita no, pero sí siento las miradas. Wow. ¿Sabes? Entonces sí, creo que tanto a Bruno y como a mí nos ha ayudado a ser todavía aún más empáticos. Y más conscientes de la situación, ¿no? Cada vez que a lo mejor en tu caso se te ocurra decirle algo a una chava, lo vas a pensar dos veces, porque puede ser que nos ponen incómoda. Pues mira, mis papás me educaron bien, entonces no lo harían. Esa que tú a lo mejor a Bruno no lo harías. Claro. ¿En cuánto? Sí, claro, sabemos la realidad en la que vivimos. Si a ti ya te pasó, vestido, vestida de mujer, siendo hombre, imagínate a las mujeres vestidas de mujer. En su día a día. Siendo mujer. Claro. En su día a día. Entonces creo que es un capítulo, además de la problemática y la temática que toca, como dices, lo estás viviendo desde un lado de la empatía que tú a lo mejor, Eduardo, tú no. Nunca se me había pasado por la cabeza, porque pues nunca había tenido la necesidad de usar tacones o de usar faldas. Y tampoco está mal, me explico, pero nunca me había puesto en usar faldas. O sea, sí, pero no tan literal. Pero no tan literal. No tan literal, ¿sabes? Esfuerzo físico. Claro, claro, exacto. ¿Y cómo te sientes ahora vestido de brujo? Ay, bien cómodo. ¿Sí? Bien relajado. Pues me prestas tus tenis, porque yo también ya me cansé de usar tacones todos los días. Te presto otro, así que, pero me quedo con los míos. De verdad, ya no los sueltan. Ya no los sueltan. Ay, Eduardo, pues quiero que invites a todos los Nuzuna Lovers, por favor, a que no se pierdan este capítulo, porque además es un personaje azul que nos está regalando. Es todo un reto para tu carrera. Entonces, que no se lo pierdan. Nuzuna Lovers, los invito a que de verdad no se pierdan este capítulo, porque está lleno de muchas cosas. Es bastante cómico todo lo que van a ver, pero también toca temas muy reales. Temas que estamos viviendo día a día, entonces los invito a que no se lo pierdan. Muchas gracias, Eduardo. Nuzuna Lovers ya lo escucharon y queremos verte en las siguientes temporadas, por favor. Claro, invítenme. Claro que sí, ya quiero disfrutar. Muchas gracias, Eduardo. Y la música se vive en esta historia. Me suena. Esto.